A una mujer de Cali le dijeron que en un salón de belleza podrían sacarle grasa de la barriga e inyectársela en las caderas. Pues por 600 mil pesos ella se sometió a este tratamiento, pero ahora lo lamenta. ¿Qué tal esto? Para Jacqueline Chávez, su figura se convirtió en una obsesión. Me hacía falta un poquito de glúteo, tenía muchos gorditos, me veía fea y quería verme bonita. Con el alelo de que su apariencia cambiaría, fue al centro de estética Silué, en el barrio Calimío, al nororiente de Cali. Me hizo alzar la blusa nomás y me dijo que me sacaba del abdomen y si yo quería me la inyectaban los glúteos. Yo le dije que sí porque me hacía falta. Sin advertir si este lugar contaba o no, con la idoneidad para intervenciones quirúrgicas, pagó 600 mil pesos por una liposucción en julio del año anterior. El problema de las clínicas estéticas es un problema de salud pública importante, porque en muchas ocasiones no siguen todos los protocolos de cirugía segura salvavidas y se pueden tener complicaciones, así sea un procedimiento sencillo. Porque me la recomendaron muy, muy, muy bien. Este procedimiento fue confirmado en este centro de estética ubicado en un pasaje de un barrio popular, que no cuenta con quirófano, apoyo de un anestesiólogo y las mínimas normas de seguridad. A ella se le hizo una suave brisa y se le colocó la grasa. ¿Y qué es una suave brisa? Pues que le sacan grasa. ¿Sacan grasa del abdomen? Del abdomen y se la colocan en la cola. Exactamente. Los resultados de este procedimiento denominado suave brisa no fueron los esperados por Jacqueline. Los glúteos no se me curaron. Empezó a recogerse aquí como un quiste, aquí atrás. Cuando ella nos dijo a nosotros de eso, se llevó donde el médico, el médico le tomó el S, le mandaron una droga. El usar pantalones o montar en una motocicleta para Jacqueline son motivos de un fuerte dolor. Por cuenta propia fui al hospital de López, allá se quedaron muy aterrados de lo que me estaba pasando. Ellos me hicieron un hemograma donde salió que tenía anemia. Y en el centro de estética indican que ella lo que quiere es perjudicarlos. Según ella, el decir es que ella está mala. Pero si una persona que dice que está grave y que le duele todo, no monta en moto. Porque te digo pues que si yo estoy mala en mi glúteo, yo no monto en moto. Jacqueline ha denunciado este caso pero no ha recibido hasta el momento una respuesta concreta o una investigación por parte de las secretarías de salud local, departamental o la fiscalía. Si alguna fiscalía dijo que conciliaran, ¿por qué razón? Porque no podía llevar el caso muy largo tiempo y que esto se tenía que cerrar. Pero yo no quiero cerrar ningún caso porque yo estoy mal. Yo tengo hasta lesiones. Por el momento la Secretaría de Salud Municipal va a tomar cartas en este asunto. Debe haber una visita y si es el caso, tomar las medidas que la autoridad sanitaria considere competente. La vida de Jacqueline cambió por completo. Incluso dejó de trabajar y se le dificulta atender a su hija. Ella confía en que su situación se convierta en un ejemplo y especialmente de cómo los efectos de las intervenciones en las denominadas clínicas de garaje pueden generarle graves consecuencias a cualquier persona. Pues de milagro esta señora está viva porque la sala de operaciones ni siquiera ha llenado los requerimientos de una clínica veterinaria. Gracias por ver el video.